Yo tenía mi propiedad, era una tierra muy génerosa y niña de toda la presión. Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para el lugar los saludos pedaos. El tipo gordo me convenció. Quiero cesar en mi propiedad, una carga verde que me haría a mí porque no poniendo mejor lo que quiero. De pronto empezó el laburo y así pisando, salía el producto blanco y yo mirando. De pronto empezó el laburo y así pisando, salía el producto blanco y yo mirando. ¡Echale el producto blanco y así pisando, salía el producto blanco y así pisando, salía el producto blanco y así pisando. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!